¡Mira qué lindos somos! ¿Qué? ¿Es una nueva hermana? ¡Saluda, cariño! ¡Ella es Kim! ¡Hola, Kim! ¡Soy Verónica! ¡Hola, hermana! ¡No puede ser! ¡Por favor, llévensela! ¿Por qué es tan mala? Cariño, no seas grosera con ella. ¡Pero ella es un vampiro! Tienes que dejar de ver películas de terror. Ahora, Kim, ¿por qué no te mostramos la habitación? Más suerte la próxima vez. ¡Oh, no! Aquí es donde te quedarás, Kimmy. ¿Qué piensas, cariño? ¿En serio le van a dar mi habitación? Las veremos en la cena. Ya me gusta aquí. Espera, chupa sangre. Te haré confesar. ¿Qué intentas hacer? ¿Lo encontré? Los vampiros son monstruos terroríficos. ¿Qué está pasando? ¿Buscas esto? ¡Dámelo! Bueno, bueno, veamos. Los vampiros son monstruos. Los vampiros son las criaturas más lindas del mundo. ¡Oh, oh! Algo terrible está pasando. ¡Ya basta! Dame la tableta. Bien, aquí tienes, llorona. Oh, oh. Aquí tienes, hermana. ¿Estás tratando de engañarme? Kim, ¿estás bien? Creo que Verónica se está volviendo loca. Por supuesto que no. Espera, es que... ¿Mi tableta? Por favor, papá, fue Kim. Yo no hice nada. Todo lo hizo ella. Bueno, esto se está volviendo confuso. ¿Saben quién arruinó mi tableta? ¿Por qué no nos cuentas en los comentarios? ¿Entonces fuiste tú? Nunca haría algo así, papá. Oh, lo siento, cariño. ¿Estabas tú detrás de esto? No. ¡No! Y el caso está cerrado. Te proclamo culpable. Te van a penalizar. ¿Estoy castigada? Pero eso es tan injusto. Eso te enseñará a no meterte con un vampiro, hermana. Te arrepentirás de haberme tratado así. Sé que mis padres me aman más. La cena de hoy es pasta, cariño. Esto no se ve apetitoso. Entonces come. No te preocupes por mi hermana. Solo mira. ¡Oh, es plata! Entonces tenía razón después de todo. Mamá, tienes que ver esto. ¿Qué pasa, cariño? No me siento tan bien. Lo siento. Deberías recostarte un rato, querida. Papá se va a encargar de la pasta. ¡Oh, pobre niña! No puedes engañarme, Kimmy. Debería seguir adelante y ayudar a mi hermana. Nunca se puede comer demasiada pasta. ¿Estás aquí, hermana? Duele mucho. Pero lo superaré. ¿Quién está ahí? Supongo que solo estaba oyendo cosas. Bueno, comencé. Oh, aquí está mi llave secreta. Oh, sí. Ven aquí, preciosa mía. Un poco de sangre deliciosa es exactamente lo que necesito ahora. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tienen que ver esto! Oh, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde vas, cariño? ¡No vas a creer esto, mami! Pero espera. Acabo de ver cómo estaba... Estaba leyendo. Cariño, creo que nuestra Verónica realmente no se encuentra nada bien. Aquí esconde sangre humana. Esto se está poniendo interesante. La sangre estaba justo ahí. ¿Podemos echar un vistazo, cariño? Por supuesto, mamá. Aquí guardo mis tesoros secretos. ¡Es tan lindo! ¡Me lo dije! Entonces me engañaste otra vez, Kim. Pequeña desagradable. Mamá, ¿no ves que es un vampiro? Verónica, no puedo creer que arruines la foto familiar. ¿Por qué harías eso? Espera un momento, querida. ¿Cómo podría odiarme mi propia hermana? Haré todo lo mejor, Kimmy. ¿Por qué no te doy un regalo? ¡Guau! ¿Eso es para mí? ¿Una tableta? Eso es todo lo que siempre quise. ¡Esto es tan injusto! Los mortales están profundamente dormidos. Eso significa que es hora de que los vampiros actúen. Dulces sueños, hermanas. ¿Quién está ahí? ¿Qué estás haciendo, Kim? Ajá, te tengo. No puede ser, ella es tan sedienta de sangre. Eso sí que es una excelente manera de comenzar la noche. Es hora de convencer a mamá y papá de que Kim realmente es un vampiro. Di queso, Kim. Ahora tengo que salir de aquí. ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh, Verónica! Regrese a casa. ¡Oh, oh! ¡Ya están despiertos! ¿Por qué saliste tan tarde en la noche, jovencita? Debiste quedarte en cama como tu hermana. ¡Ella también estaba afuera! ¿Yo? ¿Cómo te atreves a mentir así, Verónica? Pero tengo pruebas. Solo miren. En realidad es un vampiro. Pero, hermana, no hay nada en la foto. Espera. Te juro que le tomé una foto. ¿Por qué no puedo creerlo? Estás castigada. Es hora de ser padre serio. Castigada. ¿Qué? ¿Vas a cancelar mi cumpleaños mañana? Esto es demasiado duro. ¡Oh, no! Estás acabada, hermana. Vamos a conseguirte un regalo de cumpleaños. ¡Te va a encantar! ¡Levántate y brilla! ¿Qué quieres? ¡Feliz cumpleaños, Verónica! Eso es muy dulce de tu parte. ¡Iu! ¿Qué es esto? Deberías haberte visto ahora mismo. No acabas de hacer eso. Oye, mira. ¿No hace un buen clima afuera? ¡Todo menos eso! ¡Ah! Eso te enseñará a no meterte conmigo. ¿Michael? ¡Sorpresa! Entra. Estoy totalmente sola ahora. ¡Qué bueno que hayas aparecido! Esto es para ti. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Ahora no lo vas a creer, pero mi hermana es un vampiro. ¿Un vampiro? ¿Estás segura de eso? Tiene esos colmillos enormes y también es... Estás totalmente enamorado de mí. Estoy totalmente enamorado de ti. ¿Te sientes bien, Michael? Esto es para ti, cariño. Pero pensé que yo era tu amor. Sí, sí. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué pasa ahora? Ella hipnotizó a la persona que me gusta. ¿Qué está haciendo él aquí? Michael estaba enamorado de mí. ¿Enamorado de ti? No en mi casa. Vamos, papá. Cálmate. No vuelvas a poner un héroe encima de una de mis hijas. ¿Entendido, amigo? Pero solo quería desearle a Verónica feliz cumpleaños. Entonces vuelve el año que viene. No te preocupes, cariño. No te volverá a molestar. Oh, cielos, me la simé. Sangre. Kim, ¿estás bien? Muy hambrienta. Quiero decir, sí, estoy bien. Está bien. Mira aquí por un segundo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Oh, Dios mío. Oh, Verónica, debe ser una... Una vampiro, sí, lo sé. Y tengo un truco más bajo la manga. ¡La luz! ¡Mamá! Cariño, tenemos malas noticias. Kim es una vampiro. Lo vi con mis propios ojos. Por supuesto que sí. Después de todo, vamos a una fiesta de vampiros. ¿Qué? Todo fue idea de Kim. No es tan imaginativa. Cariño, tú no lo entiendes. Oh, ustedes dos son tan asustadizos. Te lo mostraré. Solo mira. Oye, Kim, ¿quieres un poco de sangre? Sangre. Ella realmente es un vampiro. Por favor, mamá, tienes que creernos. Muy bien, cariño. Ya basta de tonterías. Vámonos. Oh, no. Está a punto de comerse a tu madre. Buenas noches, señoras. Aquí es la fiesta de vampiros. Entra, señora de la noche. Bien, gracias. Oye, ¿y dónde está mi insignia de vampiro? Eres demasiado joven para ser un vampiro. Oh, es muy dulce de tu parte decirlo. Oye, yo no soy solo una humana mortal. Soy una vampira siniestra. Solo deja de retrasar la fila. No te preocupes, Verónica. Vamos a salvar a mamá. Después de todo, derrotar villanos es mi vocación. Papá, ¿eres realmente tú? ¡Guau! ¡Uh! Te ves tan heroico. Será mejor que esos vampiros... Ups, un momento. Será mejor que tengan cuidado. Ahora es el momento de la parte más emocionante. Solo mira y aprende, cariño. No hay nada que los vampiros teman más que a la plata. Tampoco olvides el ajo, papá. Los vampiros son mortalmente alérgicos a esto, ¿recuerdas? Oh, eso es increíble. Ahora verás, Kim. Eres mala. Formamos un gran equipo, cariño. Estas fiestas de vampiros son tan divertidas. Bailemos hasta caer. Está bien, Verónica. ¿Estás lista? Totalmente. Ese vampiro no tiene posibilidad. Entonces hagamos esto. Es hora de movernos. ¿Esto es una especie de juego de fiesta? Me gusta su forma de pensar. Kim, deja ir a mamá en este instante. ¿Dónde estaban ustedes dos? Nos estamos divirtiendo aquí. Pruebe mi plata, chupasangres. ¿Qué? Hmm. Dejen de interferir en nuestra cena, mortales. ¿Qué quieres decir con cena? ¡Ayuda! Está bien, papá. Es mi turno. ¡Tomen esto! ¡Eso es ajo! Muy bien, mortal. Estás acabada. Mantengan sus colmillos alejados de nosotros. Papá, ¿estás bien? Ja, ja, ja. Y ahora te toca a ti, cariño. No durante mi guardia. Oh, estoy atascado. Sáquenme de aquí. Oh, no. ¿Qué he hecho? Ellos siempre fueron amables conmigo. Todas las canciones de cuna. Y los regalos. Y los abrazos. Nunca tuve una familia como ellos. Sé qué hacer. ¡Alto ahí! Estos son mis mortales. Ya no, Kim. Que alguien detenga la luz. Oh, no te preocupes, cariño. Vamos a ayudarte. Necesitaré que juren que nunca volverán a pelear. ¿Pueden prometerme eso? Lo prometo. Paz, Verónica. Sí, siempre quise una hermana pequeña. Espera un momento. Creo que esto es importante. ¡Guau! Solo mira eso. Están organizando una fiesta de superhéroes. Es una pena que no tenga disfraz. Hmm, creo que puedo ayudarte con eso. Conservé este atuendo durante tanto tiempo. Adelante, pruébalo. Ahora soy una heroína. Es hora de que me ponga en movimiento. Parece que el baile de graduación de la Escuela de Superhéroes está en pleno apogeo. Es hora de descubrir quién será la reina de la escuela. ¡Chichi, guau! No puedo esperar para saber quién se llevará el título. Obviamente seré yo, tontos mortales. Y la corona de la reina de la escuela es para... ¡Ladybug! ¿Escuchaste eso, Cat Noir? Oh, muy bien, Kitty. Necesito que sostengas el ponche. ¡Coronemos a la reina! ¡Oh, esto es increíble! Muchas gracias por su apoyo a todos. Ojalá yo también tuviera una diadema así. ¡Mi cara! ¡Oh, qué horror! Ya no puedo quedarme aquí. Es hora de una selfie real. ¡Ladybug! ¿Está muerta? Bueno, eso es desafortunado. ¡Ladybug! ¡Vámonos, Cat Noir! ¿Qué acaba de pasar? Me siento un poco rara y... ¿Qué? ¿Por qué me veo aquí? Esto es tan extraño. Hola, ¿puedes contarme qué pasó en los comentarios? ¿Me convertí en un fantasma? ¡Oh, no! Está bien, debo mantener la calma. Vayamos al fondo de esto. Espera un momento. Esta es mi última selfie. Y algo está mal. ¿No puede ser hombre araña? ¡Y lleva un cuchillo! ¿Por qué haría algo como esto? ¡Ajá! ¡Una cámara! Así encontraré la respuesta. ¿Sala de seguridad, huh? Parece que ese es mi destino. ¡Oh, está cerrado! ¡Rayos! ¡Guau! ¡Puedo atravesar paredes! ¡Chichín! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Oh, cierto! Casi lo olvido. Bien, veamos qué pasó realmente. Sigamos adelante y coronemos a la reina. Y ahora... ¡Cortemos el pastel del baile! ¡Es hora de una selfie real! Oye, ¿quién apagó las luces? ¡Oh, no! Ladybug, ¿está muerta? Bueno, supongo que él no está detrás de esto. Pero no me rendiré tan fácilmente. ¿Qué pasó aquí? Ladybug, ¡oh, esto es terrible! Bueno, supongo que no necesitas la corona. ¡Mi diadema! ¡Oh, Kitty la robó! ¡Oh, realmente duele! ¿Qué hice para merecer esto? Aquí está la pequeña ladrona. Oh, pequeña y desagradable. Oh, todo este tiempo quiso tener la corona. Por eso decidí usurfar mi título real. ¿Oh? ¿Quién está ahí? ¡Sala la luz! Creo que estoy viendo cosas. ¡Oh, es un lápiz labial volador! Creo que me estoy volviendo loca. Tú eres una asesina. ¡No, no! ¡Yo no maté a Ladybug, lo juro! ¿Oh, no lo hiciste? ¿En serio? ¿Entonces por qué robaste la corona, huh? ¡Oh, eso! Puedo explicarlo. Entonces, cuando declararon reina a Ladybug, me paré junto a ella. Y me pidió que sostuviera su bebida y le dije que sí. Entonces me sentí un poco sedienta y tomé un sorbo. Y luego mi cara se cubrió de granos absolutamente repugnante. Entré en pánico y salí corriendo para que nadie me viera. Fue un desastre total, te lo digo. ¡Qué asco! Entonces vi gente salir corriendo a toda prisa. Sentí curiosidad y volví para ver qué pasaba. Y fue entonces cuando vi a Ladybug tirada en el suelo completamente sin vida. Realmente no necesitaba esa diadema, pero bueno, Ladybug tampoco la necesitaba. Y bueno, eso fue todo. Bien, eso suena bastante plausible. Supongo que puedes quedarte con la corona. ¡Seguro! ¡Oh! Bueno, entonces, ¿quién más podría ser el asesino? ¡Ah, la señora Mackenzie! ¡Oh! No, no me siento tan bien. Dios mío, no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Oh! ¿Acabo de pasar? Sí, señora Mackenzie. Hola, me alegro mucho de verla. Me vendría bien su ayuda ahora mismo. ¿Viste quién estaba detrás del asesinato? Bueno, déjame pensar. ¡Oh! Tal vez fue esa vampiro. Sí, es cierto. Estaba pasando el rato recordando los viejos buenos tiempos. Y entonces ella comenzó a portarse mal. ¿Qué estás mirando, abuela? Decidí no meterme con esa chupasangre. Pero la vi vertiendo algún tipo de poción en tu bebida. Justo antes de dártela. Estoy segura de que fue veneno. ¡Oh, guau! ¿Qué? Hermiscosas. ¡Oh! Ahí está. Bien. Te lo aseguro. Ella está detrás de esto. Señora Mackenzie, parece que está volviendo a su cuerpo. Maravilloso. Tiene que ser ella. Guau, qué viejita más rara. Usemos mis sentidos vampíricos. Oye, ¿puedes verme? Oh. Hola. Sí, en cierto modo puedo. Y fuiste tú la que me mató, ¿no? Oh, ¿te refieres a la poción? No, claro que no. No es lo que piensas. Solo quería hacerte una pequeña broma. Quería esa corona para mí. Así que traté de darte una poción para las espinillas. Es hora de descubrir quién será la reina de la escuela. No puedo esperar a saber quién se llevará el título. Oh, obviamente seré yo tontos mortales. Y luego vi que le pasaste la bebida a Kitty. Sigamos adelante y coronemos a la reina. Oh, es increíble. Kitty la bebió y estaba cubierta de granos. Bueno, al menos confesarlo todo me hizo sentir mucho mejor conmigo misma. En ese caso, ¿quién podría ser el verdadero culpable? Bueno, ahora que lo pienso. Ajá, ahora lo recuerdo. Después de eso vi algo realmente extraño. Cuando Kitty salió corriendo, miré detrás del escenario y vi a Cat Noir y Merlina. Estaban susurrando algo misterioso. Ajá, sé exactamente lo que pasó ahora. Oh, no puedo creer que me lo haya perdido antes. Merlina llamó a Cat detrás del escenario mientras yo esperaba a ver quién ganaba. ¿Qué pasa, Merlina? Espera un minuto. Mira, te amo, Cat Noir. Bueno, lo siento, pero mi corazón pertenece a Ladybug. Así, ya lo veremos. ¿Qué estás tratando de hacer? No necesitamos testigos. Espera, por favor, no dispares. No tendremos problema cuando ella esté fuera de la escena. Vamos, Cat Noir. Muy bien, caso cerrado. Merlina es la culpable. Sí, no estoy segura de eso. Oh, creo que te estás desvaneciendo. Guau, este lugar es verdaderamente siniestro. Cat Noir, ¿qué haces aquí? Oh, como sea. Oye tú, puedo ver lo que estás haciendo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Merlina? Oh, genial. El espíritu de Ladybug está aquí. Ahora podrá comunicarse con nosotros. Oh, sí, claro. Un momento, lo anoto. Merlina es una asesina. ¿Merlina es una asesina? Ah, por supuesto que no. No es así en absoluto. Me estaba divirtiendo en la fiesta cuando de repente... Oh, lo siento, Merlina. Tuve una de mis visiones. Vi a Hot Mod aparecer en el baile de graduación y usar un Akuma para convertir a Ladybug en malvada. Oye, Cat, hay algo que tienes que saber. Merlina, este no es un buen momento. Bueno, verás. En realidad, búscalo tú mismo. Vuela, mi pequeño Akuma. Di queso. Oh, no. Esto es terrible. Tienes que matar a ese Akuma y salvar a Ladybug. Ajá. Ajá. Ahí está. Está bien, ya voy. ¿Ladybug? Vamos, Cat Noir. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Qué? Guau, otro mensaje. Oye, baja un poco el ritmo. Golpéate a ti mismo. Tengo una idea. ¿Qué clase de idea? Aquí tienes un plan para resolver el problema. Vamos a crear una máquina del tiempo. Sí, esto tiene que funcionar. ¿Qué? Oh, no lo piensas demasiado. Oh, claro que lo entiendo. Eureka, por supuesto. Merlina, descubrí cómo construir la máquina del tiempo. Bueno, llegas tarde. La curiosidad mató al gato. Bueno, te enviaremos al pasado, amigo. Sí, está funcionando. Este es tu momento de brillar, Cat. Buena suerte. Guau, de hecho, estoy de vuelta en el pasado. ¡Oh, hombre araña! Es hora de descubrir quién será nuestra reina de la escuela. No es el momento aún. Muy bien aquí. Oye, Cat, hay algo que tienes que saber. Y aquí está Hot Moth. ¡Oh, qué momento tan perfecto! ¡Vuela, pequeño Akuma! ¡No, no, no! ¡Allí está el Akuma! ¡No! No puedo creerlo. Mi plan está arruinado. Espera, ¿ese soy yo? Creo que estoy viendo doble. Adiós, mi amor. Oh, Ladybug. Bueno, ahora no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Qué podría ser mejor que una velada romántica con el amor de tu vida? ¿Podrías traerme más leche? Volveré en un momento. Bien, tómate tu tiempo, cariño. Ahora por ti puedo ver mi programa favorito. Oh. ¿Qué es eso? Y mientras estoy en eso, tomaré una hamburguesa. ¡Oh! ¡Cat Noir! ¡Oh! ¿Cómo pudo pasar esto? Cariño, ¿estás bien? No hay pulso. Eso significa que está muerto. Oh, qué horrible. Tengo que llamar al 911. Hola, esto es una emergencia. No puedo creer que esto haya pasado. Muy bien, tengo que recuperarme. Tienes que concentrarte, Ladybug. Tenemos que descubrir exactamente qué pasó aquí. Todo es muy raro. ¿De dónde vino esta arma? Ahí está el villano. ¿Qué? No, es un malentendido. ¿Eso es sangre? ¡Oh! Y una foto más. Señora, por favor, abandone la escena del crimen. Alguien me tendió una trampa, lo juro. Oh, tenemos un problema aquí. Se lo digo. Ladybug mató a Cat Noir. No puedo creer lo que estoy viendo. Sí, esto no se ve bien. Muy bien, ahora debería estar un poco más segura. ¡Wow! Muy bien, todos. Ayúdenme a conseguir 50,000 me gusta para poder descubrir quién mató realmente a Cat Noir. No puedo hacer esto sin ustedes. Oh, Tiki. ¿Qué estás haciendo aquí? Tiki, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Oye, en realidad no estaba viendo cosas. Muy bien, ya te espera. ¡Ajá! Te tengo ahora. Tú eres quien mató a Cat Noir. ¡Admítelo! Siempre envidiaste el éxito que tuvo. Oh, sí, soy el héroe más grande de estos lares. No, no lo eres. Cat Noir es el mejor. Oh, cielos, ¿en serio? Esto es tan injusto. Odio a ese chico Cat Noir. Y luego, cuando salía a comprar leche... Entraste a la casa para vengarte. Oh, hola, chico araña. Di adiós, Cat Noir. ¡No! Por favor, no lo hagas. Es un rival menos con el que lidiar. ¡Oh, oh! Es hora de salir de aquí. Así es exactamente como sucedió. ¿Yo? No, no. Así es como fue realmente. Estaba buscando un lugar para vivir y la señora Connelly me ofreció el apartamento. Pero resultó que no podía permitírmelo. Entonces, la señora Connelly encontró una solución. Dijo que podía alquilar el mueble de la cocina. Y ¿sabes qué? Resultó bastante acogedor. Así que acepté el trato. Y desde ese día, aquí es donde duermo. Y bueno, por eso me encontraste aquí. ¡Eso es increíble! Pero eso significa que debes haber visto algo durante el asesinato. Déjame pensar. Sí, recuerdo. Escuché un disparo. Estaba sentando aquí jugando a mangas. Cuando de repente, abrí la puerta y vi a un tipo raro que llevaba un bastón. No tenía miedo. Un tipo que llevaba un bastón. ¿Se parecía algo así? Sí, así exactamente se veía. Entonces fue Hawk Moth. Muy bien, gracias por la ayuda, chihuaraña. ¿Cómo llegó a ese villano? Oh, los respiraderos. Tengo que llegar al fondo de esto. Pase lo que pase. Está bien, Ladybug. Es hora de moverse. Hay marcha atrás. ¡Ajá! ¡Lo hice! ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Hola, Hawk Moth. Tú fuiste quien mató a Cat Noir. No, no lo hice. No engañas a nadie. ¿Llevas un yeso? Por eso no podía haberlo hecho. Hmm, ¿es esto algún tipo de truco? ¡Oh! ¡Oh, por favor, Ladybug! ¡Perdóname! Ajá. Creo que sé exactamente cómo derrumpiste la pierna. ¿Puedo tener más leche? Ok. ¡Claro! ¡Hawk Moth! ¿Pensaste que podías pillarme con la guardia baja? ¡Caía! Oh, vas a pagar por esto. ¿En serio? Bueno, eso fue casi demasiado fácil. ¡Dios mío! ¡Tengo que ir a un hospital! ¡Oh! Bien, me ocuparé del Ladybug más tarde. Así pasó todo. Y ahí tu yeso. Estás equivocada. ¡Fue todo un accidente! Estaba comiéndome un plátano y tiré la cáscara al suelo. Y luego... ¡Creo que me rompí el pie! ¡Y todo por un error tonto! Y así sucedieron las cosas. ¡Mira! ¿De qué estás hablando? Cuidado. Cáscaras de plátano. Bueno, bien. Supongo que te creo. Perdón por molestarte y adiós. Eso fue muy grosero de tu parte. Muy bien, está bien. Lo admito. Eso no fue una investigación exitosa. Así que así es, ¿eh? Oh, Ladybug. Realmente vas a unir la habitación. ¡Ya te tengo, chupasangre! ¡Tú eres quien mató a Cat Noir! ¡Hasta sé por qué! Oye, se nos acabó la leche. La haré un poco más en un minuto. Oh, ese fatídico momento finalmente ha llegado. ¡Toma esto! Oye, ¿a dónde se fue? Buscándome, Cat Noir. ¿Eres un vampiro? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, me gustaría salir con Ladybug y tú estás en el camino. ¡No! ¡Oh, soy demasiado joven para morir! Ladybug es mía. ¡Adiós, Cat Noir! Tú tienes que estar detrás de esto. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no, 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 no. Todo esto es por mi hija. Ladybug, soy tu mayor fan. ¡Yay! Papá, mira, Ladybug me dio su autógrafo. Eso es genial. Ahora lo siento, pero tengo que irme. ¡Adiós, Ladybug! ¡Cuál de cuando quieras! Sí, sí, eso fue incómodo. ¡Oh, Cat Noir, mi amor! Todavía no he descubierto quién te mató. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Un colgante en forma de corazón? Veamos. ¿Hardy Wynn? ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Puedes traerme un poco más de leche? ¡Un momento, gatito! Por fin está fuera de nuestro alcance. ¡Oh, Cat Noir! ¡Te quiero muchísimo! Toma, este colgante será el símbolo de nuestro amor eterno. ¡Oh, Hardy! ¡Qué dulce de tu parte! ¡Oh, no puedo creerte, Rufián! Nos amamos, bromista. Entiéndelo. ¡Oh, sí! Veamos si te gusta esto. ¡Oh, no! ¡Eso duele mucho! Muy bien. Ahora estamos empatados. ¡No! ¡Pudín! ¡Espera! Sí, el bromista es notoriamente celoso. Sí. Hola, sé exactamente lo que hiciste, bromista. ¿Qué? No tengo tiempo para tus tontos juegos. Hardy y yo íbamos a robarle a la señora Connelly mientras ella estaba tejiendo. ¡Buen trabajo, Pudín! Ahora vámonos de aquí. No escaparán, ladrones. Quítame las manos de encima. ¡Chichi! ¡Wow! ¡Gran trofeo! Y así fue como robó mi colgante. Está bien. Adiós. Estás bajo arresto. Levanta las manos. Esperen un momento. Les juro que soy inocente. Tense prisa y enciérrenla, oficiales. Trátenla como la asesina que es. Esa es la campana de Cat Noir. ¿Y qué sí lo es? ¿Cuál es el problema? La señora Connelly mató a Cat Noir. Ella siempre nos guardó rencor. Cuando salí a la cocina, Cat Noir subió el volumen. ¡Chichi, wow! Esto es genial. No puedo perderme una palabra. No puedo detener mis pies. Este sonido es increíble. Esto es todo. ¿Soy solo yo o hace calor aquí? Toma esto, peste. Eso está mucho mejor. ¡Oh, qué linda campanita! Creo que me la quedaré. Eso es, señora Connelly. Usted es la culpable. Muy bien, señora. Está en problemas. Esperen. Puedo explicarlo. Estaba ocupada tejiendo calcetines nuevos para mis nietos. Cuando de repente, vi a ese gato insufrible. ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo en mi departamento? ¡Oh! ¿Esto es una venta de garaje? ¡Oh, pequeño bribón! Y así fue como sucedió. Está bien, Ladybug. Estás arrestada. Bien. ¡Tiki! ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata todo esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es su ojo! ¡Es una cámara! Aquí están las llaves. Y aquí tengo un pequeño regalo de inauguración de mi parte. ¡Oh! Gracias, señora Connelly. Entonces, este osito de peluche tiene una cámara adentro. ¡Oh! ¡Sí la tiene! Contempla mi humilde y pequeño sistema de seguridad. ¡No puede ser! Esto es como el cuartel general de los hackers. Sí, mi orgullo y alegría. Estas cámaras están apuntando a todos mis inquilinos. Los tengo a todos bajo vigilancia total en todo momento. Ok. Espera un minuto. ¿Qué es eso? ¡Hola, mi amiguito peludo! ¡Es hora de que nos divirtamos! Ahora, ¿cómo deberíamos despiar a la policía de nuestro rastro? Esta imitación china debería funcionar. Oh, también le vendría bien un chorrito de mermelada de fresa. ¡Sangre! Una prueba humeante. Terminemos las cosas con un bang. Bueno, eso es simplemente increíble. Tengo que ver si es verdad. ¡Es una copia! Bueno, ¿qué debería hacer ahora? Ladybug, sálvanos. No podemos salir de aquí. Esa es Cat Noir. Y la chica desaparecida del cartón de leche. ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Hola, Ladybug! ¡Y bienvenida! Oigan, chicos, ¿pueden decirme a dónde conduce esa puerta? ¿El circo digital? Muy bien. ¡Hagámoslo!